¿Cuál va a ser el procedimiento de la suspensión de las elecciones municipales a nivel nacional? ¿Cuál va a ser el procedimiento de la suspensión de las elecciones municipales a nivel nacional? ¿Cuál va a ser el procedimiento de la suspensión de las elecciones municipales a nivel nacional? Que nos vayamos a nuestra casa con calma, con tranquilidad y con la disciplina que nos ha caracterizado desde la fundación de nuestro partido. Y esperemos lo que nos diga las altas instancias del partido. Muchas gracias y lo dejo con nuestro síndico. Nosotros acabamos de concluir un recorrido por toda la provincia orientando de manera responsable a las direcciones locales en el sentido de instruir a toda la militancia del PRM y Fuerzas Aliadas a los fines de que se mantengan en sus casas. Nuestra principal responsabilidad política en este momento es garantizar el orden en la provincia de Dajabón. Y como decía el presidente del partido en este municipio de Dajabón esperar las orientaciones de las altas instancias del partido y de la campaña a los fines de seguir siendo garante y sentinela de la democracia en la República Dominicana. Con esta acción lo único que se ha logrado es postergar la victoria contundente que tendrá el Partido Revolucionario Moderno en las próximas elecciones. Muchas gracias. Quiero agradecerle a cada uno de ustedes por asistir aquí y quiero decirle a mi pueblo que me siento satisfecho a pesar de lo que ha pasado creemos que el pueblo de Dajabón ya habló vemos que realmente lo que está pasando es una muestra una muestra de la desesperación del partido de la liberación dominicana vemos también que realmente habrá un verdadero cambio y ese cambio a pesar de los pesares ha comenzado en el día de hoy nosotros vamos a seguir trabajando miren el rostro de cada uno de ustedes aquí no hay rostro apagado aquí hay rostro de alegría porque saben que nosotros en el día de hoy hemos alcanzado una victoria de manera que nosotros le pedimos a nuestro pueblo a nuestro país porque no que no vayamos a nuestra casa lo importante es que mantengamos la paz y que a partir de mañana comencemos ya a montar de nuevo ese proceso que nos llevará al Ayuntamiento Municipal de Dajabón y a la presidencia de este país con Luis Abinader a la cabeza repito le agradezco al pueblo de Dajabón por haber depositado tanta confianza según los últimos sondeos estas elecciones iban a pasar aquí con más de un 70% de los votos más de un 70% de votos y esto significa que nuestra adversaria nuestra recomendación sería que no gaste su dinero y que se retire a su casa muchísimas gracias que Dios los bendiga a cada uno de ustedes desde aquí y y y Gracias.